Hoy decido que voy a hacerte mi vida Un huerto de poesía no volveré a dar Un paso atrás aún en la tormenta Limpiaré el altar, pensaré antes de actuar Seré fuerte y tenaz, oraré sin cesar Y hallaré el final, camino en la verdad Quiero ser libre, quiero amar más Sé despertar, me confré Quiero ser tu luz y sal Hoy quiero buscar el sentido, la dirección Para ser tú, 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 tú ya Tuya mi visión Agua y barra sol, modela mis días Con tus manos señor, hazme antología Del mandamiento de amor, siento tu mi paso Limpiaré el altar, pensaré antes de aclar Seré fuerte y tenaz, oraré sin cesar Y hallaré, giraré camino a la verdad Quiero ser libre, quiero amar más Sé despertar, me confiar Quiero ser tu luz y sal Quiero buscar el sentido de la dirección Para ser tu, 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 tu ya Tuya mi visión Sé despertar, me confiar, quiero ser tu luz y sal Hoy quiero buscar el sentido de la dirección Para ser tu, 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 tu ya mi visión Hoy, 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 hoy Tuya, tuya mi razón Ser, respetar, quiero ser tu luz sin la razón Quiero ser tu luz sin la razón Quiero ser tu luz sin la razón Quiero ser tu luz sin la razón